Este siguiente tema se lo voy a dedicar para los primos de La Juárez, toda la gran familia mexicana. Para Kevin, el Capulas, el Mataviguitas, el Perico, el Rana Barrio, Chalasco. Un saludo para los malditos cuervos locos del barrio de San Antonio, Niños Malos, de San Gregorio, Sacatechuan, gran familia mexicana. Para ese toro, Junior, para el Can Can, para el Nando's Leo, para el Pinsas, el Rolas y toda la banda. Para el gordito Rocker y Gaby, siempre con el gigante de los sonidos en México. Un estreno más que tenemos para toda la banda, que hoy en esa ocasión se lo quiero dedicar especialmente para todos mis ahijados, los misteriosos que tienen buena mano de aquí, siempre que ponemos melodías, de aquí siempre sale alguna agrupación que la verdad triunfa. Y eso nos da bastante gusto, tienen buena mano. Hoy se lo vamos a dedicar para los pitulos de Pesala, el famoso Caníbal, toda la banda tan amigos. Vengo de la 16 Misteriosos Condos de San Nicolás. Un saludo para toda la banda de San Nicolás de los Ranchos. Vámonos, el tema se llama, si se marchó, pues que se vaya. Esta noche para toda la gran familia mexicana, para toda la gente, primos locos. Soy el Seré, Damugre, San Isidro, Huilotepec, para Willy Rufles, el Chadal Martí, Pajuelas Juy, el Triste Chuleta, Scarpy y el Onzo. Para el Lobo José, Mena Chiquislalo, Poncho, el Ponchado, organización con mis ahijados desde San Nicolás de los Ranchos. Vámonos a bailar la cumbia para toda la banda. Si se marchó, pues que se vaya. Algo de lo nuevo que quiero dedicar, especialmente para quién. Especialmente, cómo no, para, sí señor, para video filmaciones Pepe. Para el Sancocho. Antes me hablaba Sancocho. Antes de que fueran milloneta, carnal. Así es que vamos a disfrutar este tema que se llama Pitufos, Gran Familia Mexicana, San Nicolás de los Ranchos. Hasta para el famoso Chadal y todo su barrio loco. La maldita mugre. Mugre y más mugre. Dale pareja. Se abrió la rueda. Se abrió la rueda. Allá está mi chamaco, el barayán. Se abrió la rueda. Y la famosa Uquita. Para toda la flota, primos de la Juárez. Vámonos, Ricky pareja. Ahora. Hasta para mis adecados, los Crazy Homies. La Trinidad Tapango. Abrimos en la Juárez. Mikey. Ahora. Se llama Pingo de las Díaz Víceps. Fátima. Te amo, son el Chico Niche. La familia mexicana. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Y que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya. Se abrió la rueda. Que se vaya. Amores hay, cariños hay. En el cielo vienes, en la carretera, camiones. Chamacos misteriosos, los más cabrones. Esa para Ángel Cristo, Ricardo, Sergio, Jesús, Scrappy. El aguacal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento. El papayal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento. Se llama. Toda la maldita vecindad, gran familia mexicana. Hasta Satanita. A concentrar. Rola son los pollos sureños. Pitufo de San Nicolás. Una rosa se marchita. Un castillo se derrumba. Pitufo de Sazalatuma. Hoy oleo, chino, sin quilombo. Cachume y sombras cuero, Quique. Para el bubulubo. Niños, hermanos, gran familia mexicana. Desde San Matincito. La Mapa Marihua. Latín, Verde, Moche y Maruchas. Súbele, papi. Allá atrás, a mí ya se abrió la rueda. Allá atrás se abrió la rueda. Súbele, papi. Allá atrás se abrió la rueda. Allá atrás se abrió la rueda. Afri. Afri. Y la organización Carísimos. Suéltala. Ahí nomás. El Amigo Geras de la Ucalpan. Soniderolatino.tv. La Chaparrita Luisa. Feliz cumpleaños, Chaparrita. Si se marchó sin un avión. ¡Que se vaya! Morros 82, San Pancho M82 Fatima, te amo Ya llegó Campanita Márquez Oh my God Para ganas de la samba Para amar a menos Pollo Fato El Pirata Prima, se la Juárez Llamo a ti, llamo allá Para mi chamaco el Brian Soy tu fan Brian Llamo a ti, llamo allá Porque nadie se aparece Para Pirinola Morros 82 Y de nuevo Otra vez Otra vez Suéltala Y los Infieles 13 Para Dios Fátima Fátima te amo Soy el Chico Lins No te conviene Fátima Tiene cara de Súbele Que se abra la rueda Un águila, una serpiente Primo, gran familia mexicana Ya presente San Juanito de Anguizonaco Sonrisas Escar y Nene Chilaco, Borrego Pinky Parca Pacha, Chivo, Rata Skipper, Pitufo Tancho, Tipote, Switcho Salvado, Fox El Patiado Y que se vaya Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Amores hay, cariños hay Todititos traicioneros Primo, 13 Silver Huitlalba El aguacar De ese lugar Solo sabe Mi sufrimiento Allá para los ritumos De Chalchihuapan Maury Chalchumeluche El papayá De ese lugar Solo sabe Mi sufrimiento Llévate a la Richard TV Sonidero Latino Punta TV Sin que nadie Me conteste Para mi gran amor Y Juan Todos los primos En la Juana Se aparece Se llama Para la taquería Gabo Gabo y Somón Adriana Para Fabián En su amor Nery Para Block En su amor Rebeca Siempre con sonido Fondo de Coraza Se llama